Torna a mi amor, torna a mi amor Olho frente a sentir el sol revolver Con los que pasen en un tramo Torna a mi amor, a que lo que quiero No te amo mai, abbandonato mai Solo la misma stessa, el tu Y cuando me ha ayudado tu No te amo, no te amo, no te amo No te amo, abbandonato mai Y cuando era un sueño Ognuno voló la noche Te amo, abbandonato mai Torna a mi amor, amore Olho dirte, que sei lo mio sole Anche cuando pire Tornar a mí Voglio vederti Voglio sentirti Como siempre te he amado Tornar a mí Amor Sulla mía Pazza Per la prima volta Un milión de diciembre Tornar a mí Amor Mi abrazio Con todo el cuore E te dono Todo el mío Amor 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 Gracias.